Trabajo Conjunto ICA y Universidad de Amazonía mejoran la producción panelera en el Caquetá. Mi nombre es Diego Armando Jiménez Carvajal, soy docente del programa Ingeniería Auroecológica de la Universidad de la Amazonía en Florencia, Caquetá. Nos encontramos en el Centro de Investigaciones Amazónicas César Augusto Estrada González Macahual. Y en este momento estamos en la Unidad de Apoyo a la Investigación e Innovación en Caña Azúcar. El Centro de Investigaciones es el único centro de investigaciones en la región amazónica. Se desarrolla en diferentes áreas como la ganadería y sobre todo en cultivos, en este caso estamos en el cultivo de la caña. Pero también tenemos cacao, fríjol y algunos otros cultivos. La universidad decidió apoyar el sector panelero caqueteño después de analizar el comportamiento productivo de las variedades de caña existentes en el departamento. Nuestros productores hacen las mismas actividades de los productores de otras zonas, pero están obteniendo menos rendimiento. Entonces nosotros necesitábamos responder esas preguntas, saber por qué está pasando. Es cierto que estamos en unas condiciones de la Amazonía un poco más complejas que otras zonas del país, pero hay que buscar las alternativas a nuestros productores. En el año 2013 se presentó una convocatoria en Jacol Ciencias para proyectos de investigación. Nosotros en el análisis que hicimos con los productores se identificó que tal vez las variedades de caña que teníamos ya habían cumplido su ciclo, en el resto del país ya las habían renovado y nosotros aún las conservamos. Entonces decidimos hacer una alianza con la Asociación de Productores de Panela del Departamento y teniendo en cuenta algunas instituciones que nos han asesorado desde el principio como CENICAÑA y ELICA para poder traer variedades y hacer la evaluación de esas variedades en nuestra región. Variedades comprobadas en otras zonas, pero que en el departamento del Caquetá, en la sublegión amazónica, pues no habían sido evaluadas. Llevo en ELICA 14 años de servicio. En el departamento del Caquetá, dentro de uno de los reglones de mayor producción y que genera mayores ingresos económicos es la caña. Existen aproximadamente 5.200 hectáreas sembradas. De esas, 3.200 son sembradas para producción de panela, del resto para forraje, este ganado. El rendimiento promedio son de 5.1 toneladas de panela por hectárea año. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Muy bien, ingeniero. Aquí, de parte del ICA, seccional Caquetá, venimos a hacer una visita para verificar algunos requisitos para la certificación en buenas prácticas agrícolas y además de eso, pues hacer un respectivo monitoreo de las plagas de este proyecto de caña de azúcar para la producción de panela. La idea es poder, pues, seguir cumpliendo con lo establecido en la normatividad. Ustedes nos sigan haciendo las visitas de monitoreo y verificación de los requisitos para, pues, que podamos ser la unidad demostrativa que pretendemos donde todos los productores puedan venir y conocer la experiencia que nosotros hemos tenido para poderla replicar en todo el demás territorio. Dentro de las plagas que mayor presencia hay e incidencia en el departamento está diatrea, que en este momento está en un promedio entre el 25 o 30% de infestación. Sigue la arroya, que es la principal plaga que hay de presencia. Inclusive este proyecto que la universidad está desarrollando es buscando esa solución a ese problema fitosanitario y esas variedades que ellos están produciendo son tolerantes y resistentes. Por eso la importancia del ICA estar apoyando, acompañando este proceso para solucionar esta problemática en coordinación con la Universidad de la Amazonía. Bueno, aquí estamos en una variedad tolerante a la arroya. Sí, señor. Entonces, para nosotros poder monitorear si hay presencia o no hay presencia de la enfermedad del roya, que es un hongo, ubicamos la cuarta hoja y sobre ella observamos a ver si se encuentran presencia o no de pústulas y hacemos un frote del dedo sobre esa pústula, sobre esa mancha. Si en esa mancha sale un polvillo es porque hay presencia de roya. Recordemos, ingeniero, que la roya es una de las enfermedades limitantes para poder usted certificarse como productores de semillas seleccionadas. Por eso el ICA viene y verifica que cumpla usted con ese requisito fitosanitario o si no, pues no se puede certificar. En este caso, como vemos, está la pústula, pero no bota ningún polvillo. Por consiguiente, no hay presencia de roya. Igual nosotros, pues, tenemos diferentes variedades donde algunas sí les da roya. Entonces, lo que hacemos es, pues, tenerlas separadas de las variedades que no poseen esta enfermedad. Y, pues, nosotros hicimos también la verificación con Senicaña, que fue quien nos brindó el servicio de identificación de algunas enfermedades, entre ellas roya, aunque la roya es más visual, pero también pudimos ir a fase de laboratorio. Además de la roya, también hay una plaga de importancia económica que es la diatrea. Esta plaga está presente en toda Colombia y en todas las variedades. No existe ninguna variedad tolerante ni resistente a esta plaga. Pero sí lo que nosotros verificamos y confirmamos a través de un monitoreo es ese nivel de infestación en estos lotes. De acuerdo a lo que hice el monitoreo, tiene un porcentaje muy bajo de presencia de esta plaga. Por consiguiente, dentro de los criterios, como requisito en la selección para semilla, no hay ningún inconveniente. O sea que quiere decir esto que le han dado un buen manejo a esta plaga. Nosotros hacemos un monitoreo constante, lo podemos verificar en los registros. Estamos haciendo también el índice de incidencia y severidad. Y la idea es monitorear las variedades debido a que estamos en constante evaluación. También importante, ingeniero, es mencionar que el cultivo de nosotros es orgánico. No utilizamos ningún insumo de síntesis química, ni para abonar, ni para controlar plantas acompañantes. Entonces, pues eso nos ha ayudado a mejorar las condiciones del cultivo, sobre todo. Excelente. Nosotros, el año pasado, pues recopilamos toda la información y hemos obtenido resultados de cuatro variedades con uso potencial. Producen más que la variedad regional. Y lo que hicimos fue solicitar ante el ICA el registro de estas variedades en el Libro Nacional de Cultivares para la Subregión Amazónica. Y ahí sí poder distribuirla a los diferentes productores, pues ya con un soporte científico. Nos registramos como productores de semillas seleccionadas. En el sur del país somos el único vivero que cuenta con esta certificación para poder llevar semilla de calidad libre de muchas plagas y enfermedades. Y la idea es que, pues cada vez que nuestros productores vengan, puedan obtener este material y llevarlos a sus predios y asegurarles que se están llevando las variedades que son, que vinieron a ver y que están llevando un producto en óptimas condiciones.